Con coloridas plumas, plumas que tomaron una peculiar forma, de diversos tamaños, así son los 80 ejemplares de aves que se encuentran en el criadero de aves exóticas, ubicado a escasos metros de la orilla de la playa Garita Palmera, en Carasucia Huachapán, lo que comenzó como una afición, ahora es una fuente de ingresos. Acá usted puede comprar una de estas aves de origen extranjero, por ejemplo la gallina o gallo Zebrite, que proviene de Inglaterra, faisán dorado de origen asiático, o el que es considerado el Lamborghini de las aves de corral, el Ayansemani, el pollo más costoso del mundo, con un valor de entre 1.000 a 5.000 dólares. Este proviene de Indonesia. Los precios son variados, por ser aves que están en buenas condiciones, controles de vacunas, buena alimentación, cuidados especiales, surgen bastantes gastos, entonces los precios son altos, pueden andar por lo menos un pollito de 5 días, 40 dólares. El propietario de este lugar, Hugo Guardado, garantiza que todas las aves están en excelentes condiciones, pues para él, el cuidado que les da a diario es prioritario desde que inició con este negocio hace 6 años. Cualquier cosa, tengo contacto con un veterinario, me recomienda a veces lo que es, puede ser medicinas para ellos, pero no es tan común porque por el cuido que yo les doy, la forma en que los vitaminos y les mantengo la dieta, ellos no se enferman. El clima me ayuda bastante y lo que también me ayuda es el control de vacunación porque, digamos, si ahora no es un pollito, mañana lo voy a vacunar, en el transcurso de 24 horas. Dice que quiere seguir creciendo. Una de sus metas es obtener permisos de parte del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para que se le permita importar más aves. Pero su amor no es solo por las aves, el joven también tiene un refugio de monos. Estos fueron decomisados por las autoridades y ahora él los protege. Reconoce que no es la forma de detenerlos ya que no es su hábitat, por eso hace un llamado a no comprar animales de la vida silvestre. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com